No me digas que no, yo quiero robarte un beso Y decirte que yo vivo solo por tu amor Es la felicidad cruzar tu mirada y tus ojos Decir que para mí tú eres mi bien, mi pasión Mi único amor Me digas que sí, no digas que no, yo quiero quedarme contigo Me digas que sí, no digas que no, no quiero vivir más sin tu amor Me digas que sí, no digas que no, yo quiero quedarme contigo Me digas que sí, no digas que no, yo quiero quedarme para siempre Me digas que no, yo quiero quedarme contigo Me digas que sí, no digas que no, yo quiero quedarme contigo Me digas que sí, no digas que no, yo quiero quedarme contigo Me digas que sí, no digas que no, yo quiero quedarme para siempre Me digas que sí, no digas que no, yo quiero quedarme contigo Me digas que sí, no digas que no, yo quiero quedarme contigo